¿Qué tal amigos? Nos encontramos transmitiendo desde aquí, desde el Parque Zaragoza, aquí en el Puerto de Veracruz. Y en estos momentos estamos aquí con el amigo Francisco, que él se dedica a la venta de los tradicionales hot cakes, ¿verdad? Que, uh, ya desde que yo era chavito me acuerdo que venía los hot cakes siempre en las ventas, en el carnaval, en el carnaval, en el carnaval. ¿Cuántos años ya dedicamos a esto, Francisco? ¿Cuántos años son? Trece años. Y viene de herencia de tus papás, de tus abuelos, ya de tus abuelos, o sea que ya toda una tradición. Y hemos notado como que ya ahorita la tradición ha perdido un poco ya la tradición, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar? Exactamente, aquí en el Parque Zaragoza, además, en el carnaval y temporada. Ah, solamente carnaval y temporada. En este caso estamos acá en la guerra, en el 2016. Y esto, por decir, ¿desde qué horas comienzas o cómo es? Platícanos. ¿Desde qué horas empieza la... ¿Cuál? Empieza como de las 7 de la tarde o de la noche. 7 de la tarde. Ahí está, o sea, ahí vimos amigos cómo lo están preparando. Lleva su mantequilla. Igual, cajeta. Calientitos, ¿eh? Porque eso sí, ahí al momento los prepara aquí el amigo. Y ahí ya le pone, en este caso, ¿qué son los ingredientes que tienes? Como fresa, cajeta. Fresa, cajeta, ¿y el otro qué es? Peña. Y piña. Fresa, cajeta y piña. Pero prepara la masa para hacerlo. Ah, claro, sí, aparte. Eso ahorita ya está, pero también hace aquí la... Ahí también prepara la masa. Ahí ya veo que ya tienes el preparado, ¿verdad? Sí, ya también. Y todo lo natural, ¿no? Que es lo más importante para que los niños van a comer algo, ahora sí que natural. Que no es nada, ahora sí que, pero, 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 no es algo, no es sintético, ¿no? Todo es de... Todo es de... Todo es de... Ahí está casero. Pues ahí está, amigos, miren los tradicionales cupcakes. Yo recuerdo aquellas ferias que llegaban ahí al Parque Zamora, al Arcavero, en los 70s, en los 80s. Y ya estaban aquí los amigos, había sido tu abuelo en ese tiempo, ¿no? Sí, el primero que vino. Ajá, tu abuelo, luego tu papá y ahora aquí el amigo Francisco. Ya vino siendo la tercera generación. Ya más o menos. Más o menos ya la tercera generación. Ahí está, amigos, así que cuando ustedes vean aquí al amigo Francisco, pues, mochense, ¿verdad? Que le hagan el gasto. Y ¿cuál sale ahorita una vez? Un, no, 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 seis, quince pesitos. Pero, pues, se van a deleitar ahora, así que se van a empulsar la vida con algo rico. Y que se compren por ahí algo chatarra, pues, mejor algo arboletivo, que lleva leche, que lleva mantequilla. Y las mermeladas son naturales también, ¿verdad? De frutas naturales. De fresa y la piña. Ahí está, la fresa y la piña y la cajeta. Bueno, que la cajeta, pues, ya es el Aya, ¿no? Sí. Ahí está, amigos, pues, ahí está. Ahí vemos al amigo Francisco, que está hecho la mocha aquí preparando en este momento los hot cakes. Al momento, aquí, con toda la gente aquí, la flota que está asistiendo esta tarde noche, ya noche, aquí a la Guelaguetza. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde el Parque Zaragoza. Bueno, pues, que siga, ojalá, y posteriormente un hijo tuyo. Pues, también continúe con esto, ¿verdad? Que siga la tradición y que no se pierda. Porque es una tradición. O sea, dos años, ¿verdad? O sea, cien años. Cien años, cien años de los ocho. Pues, ustedes vean, amigos, las películas de Pedro Infante cuando estaban en la feria y ahí van a ver al que venden los hot cakes, ¿verdad? Simplemente ahí, desde ahí está ya, con la chorreada y toda la flota ahí de nosotros, los pobres, ustedes los ricos y los de ahora. Bueno, nos vemos entonces, amigos. Y eso nos transmitió para ustedes su amigo Leo Marx, aquí con los amigos Francisco. Que siga la tradición. Gracias por esto.